El pasado 16 de agosto, en la Asamblea Nacional, tomaba posesión como presidente de la República nuestro compañero y amigo Luis Abinader, quien, aunque llevaba mascarillas en el rostro, como todos los presentes, cargaba también un sentimiento en su corazón y en el hombro un enorme compromiso. Ese día, el nuevo presidente ratificó un sueño sobre el que hemos hablado en innumerables ocasiones. El sueño de que en materia de educación en la República Dominicana íbamos a cerrar brechas y a procurar calidad sin que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Ese sueño es el compromiso que nos moviliza y nos reúne hoy en este lugar. El desafío de no dejar a nadie atrás. Emblema de los objetivos de desarrollo sostenibles impulsados por las Naciones Unidas, que se ha convertido en sí mismo en un manifiesto que inspira, que compromete e impulsa al gobierno dominicano, especialmente al nuevo equipo de gestión al frente del Ministerio de Educación. Porque estamos profundamente convencidos de que es la educación el mejor y más formidable herramienta para romper la cadena de reproducción de la pobreza, para lograr inclusión, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible. Este grandioso día, 2 de noviembre del 2020, quedará grabado en la historia como el día en el cual, señor Presidente, señora Vicepresidenta, ratificamos al país y al mundo que ese sueño, esa promesa y ese valor que estamos sembrando en el ideal dominicano va a ser cumplido. Que cada estudiante de nuestro país, cada estudiante es un pueblo que nunca ha dejado de luchar, que jamás se ha rendido y esta no será la primera vez. Vamos a convertir esta desgracia mundial en un reto, en un motivo, en el punto de inflexión para volar juntos hacia nuevos horizontes educacionales. Vamos a dibujar sueños y a realizarlo con pasión, con determinación y con coraje, como lo hicimos cuando diseñamos de las manos de Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, la enseña tricolor que nos identifica ante el mundo como la nación abrazada a su lema de Dios, patria y libertad. Lo haremos bajo la misma inspiración con la que José Reyes nos legó la composición del himno nacional coronado por la música de Emilio Prudón. Vamos a hacerlo, amigos y amigas, con el coraje con que fue proclamada la separación de Haití en la puerta de la misericordia, tras el tabucazo de Matías Ramón Mella, la madrugada de aquel histórico 27 de febrero de 1844 y la osadía de Francisco de Rosario Sánchez de enestar la bandera tricolor en la puerta del conde, ambos inspirados por el pensamiento del gran maestro, del primer maestro de todos los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Lo tenemos que hacer con la misma coherencia con que fue blandida la espada de Gregorio Luperón y sus compañeros para bajo el grito de viva la república recuperar la dignidad de la patria. Lo haremos con la misma persistencia con que sucesivas generaciones de dominicanos y dominicanas han construido esta nación en base a luchas, sudor y sacrificio de respetables dominicanos de varias generaciones. En este país pequeño pero de corazón gigante en el que nadie se rinde y nadie se doblega somos 48 mil kilómetros cuadrados de corazón palpitando hoy al unísono por un solo sueño, por una causa, por un propósito, el propósito de la educación. Nada va a detener a la República Dominicana en su empeño de aprender, de avanzar y desarrollarse. Este país de quisqueyanos valientes entona hoy con de emoción su canto por la educación. El 24 de agosto de este año, ocho días después de asumir la dirección del Ministerio de Educación, presentamos al país el Plan Educación para Todos, preservando la salud. Lo hicimos desoyendo la recomendación de mucha gente, incluyendo varios entrañables amigos que nos aconsejaban no iniciar el año escolar hasta que pasara la pandemia. Lo hacían de buena fe. Pero aunque esperar el paso de la pandemia para nosotros podía ser menos riesgoso, más seguro, menos, más económico y también menos difícil, podíamos nosotros cometer el error de sentarnos en una mecedora a esperar que quisiera irse el COVID, provocando una terrible tragedia estratégica, psicológica, para todos los estudiantes de la República Dominicana, que por década la íbamos a recordar. Este es el mejor momento, esta edad de nuestros alumnos, del nivel de educación preuniversitaria, es la época más rentable desde el punto de vista de la producción y generación de su conocimiento y del desarrollo de su cerebro. Perder un año escolar, perder un mes, perder un día, perder un minuto de clases, no es aceptable para nosotros, porque sería quitarles a ellos un trozo de su tiempo más productivo desde el punto de vista del conocimiento. A pesar de la inmensa brecha tecnológica, digital, socioeconómica y de electricidad que acusa el país y que compila contra la educación a distancia, optamos por esta modalidad y aquí estamos hoy, dos meses después, rindiendo cuentas ante el país, compartiendo los incuestionables indicadores de logro del plan, el cual se ha venido cumpliendo meta por meta, punto por punto, día por día e indicador por indicador. Y quiero hacer una breve parada aquí para decir lo siguiente. Todo lo que dijimos y todo lo que presentamos, que está escrito el 24 de agosto en el Palacio Nacional al presentar el plan, es exactamente lo que hemos hecho. Dijimos, cito, vamos a la educación a distancia. La educación a distancia involucra varios medios, televisión, radio, internet e impresos. Al momento de iniciar el año escolar, los estudiantes que dispongan de un dispositivo tecnológico y de conectividad van a recibir clases por internet. Todos los demás estudiantes van a recibir clases por radio, por televisión y a través de material impreso. Nos propusimos capacitar al personal docente en el dominio de tecnologías aplicadas a la educación y también en metodología para la educación a distancia. Eso también ya se ha cumplido mediante un proceso sin precedentes que materializó la formación simultánea a distancia y gratuita de 115.270 docentes. También el aula virtual con 237 técnicos de orientación y psicología, quienes a su vez están capacitando a más de 8.000 orientadores y psicólogos y alrededor de 80.000 docentes en los temas de la estrategia de apoyo y recuperación psicoafectiva en el contexto del COVID-19 para el acompañamiento de los estudiantes y de sus familias, porque somos conscientes que el encierro probablemente haya provocado algún daño psicológico y emocional a nuestros estudiantes y es necesario remediarlo. Prometimos identificar las competencias prioritarias, las más pertinentes y relevantes para nuestros estudiantes. Lo hemos cumplido también. Anunciamos que realizamos una priorización curricular urgente. Eso también se cumplió. El plan contempló la dotación de cuadernillos para guiar las clases. Esos cuadernillos ya fueron formulados, diagramados, impresos y ya hoy están colocados en todo el territorio nacional, señor presidente. Fueron convertidas en clases para guiones los contenidos curriculares priorizados, como se planificó, de acuerdo a como se diseñó. Esos contenidos curriculares fueron adaptados a la modalidad de educación a distancia, es decir, para ser transmitido por internet, televisión y radio. Ante la necesidad de maestras y de maestros destacados para las clases a distancia, se realizó un casting a nivel nacional con más de 500 participantes compitiendo para seleccionar a más de 60 educadores con cualidades destacadas que estarán representando a sus colegas en los diferentes grados. Quiero decirles que van a asombrarse de la calidad de los profesores que van a estar educando a la República a través de la educación a distancia. Para que esto sea realidad, se ha contratado a 15 de los más reconocidos productores nacionales de televisión para convertir contenidos curriculares. La mayoría de esos productores han demostrado un alto sentido de compromiso con la misión de poner en marcha el plan, a pesar de tener el tiempo encima. Junto a ellos, hemos reactivado la industria de la televisión que se mantuvo inactiva desde que inició el confinamiento a causa de la pandemia. Decenas de productores, técnicos, artistas, camarógrafos, autógrafos, tramoyas, maquillistas, escenógrafos, guionistas, directores, asistentes de producción, diseñadores gráficos, animadores, editores, vestuaristas, choferes, secretarias, entre otros, han sido llamados a participar en este proceso que lo mantendrá laboralmente activo por lo menos alrededor de cinco meses. Prometimos aportar contenidos útiles a la educación. Al respecto, presidente, nos complace informar al país que ya fueron creadas las cátedras ciudadanas, un proyecto multisalidas que procura graduar ciudadanos y ciudadanas del mundo de hoy y de mañana. Con formación integral, con fortalecimiento de su identidad y el sano orgullo nacional. Por el aprecio y disfrute de la cultura artística y social, patrimonial y universal, haciendo de ellos ciudadanos cívicos, respetuosos de las normas de la vida en sociedad, regidos por nuestros mejores valores y con la capacidad intelectual para emitir juicios bien fundamentados sobre su propio accional y el de los demás. Y participar también de forma activa, productiva y asertiva en la sociedad. Estamos trabajando con una diversidad de cátedras ciudadanas, entre ellas la cátedra Juan Pablo Duarte, que hemos trabajado en alianza con el Instituto Duartiano. La cátedra Constitución, que hemos construido y ya hemos grabado con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A partir de este mes, todos los estudiantes de la República Dominicana van a estudiar la Constitución de la República. Ya hemos grabado en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Propagaz, hemos grabado la cátedra Medio Ambiente. Hemos grabado la cátedra Amor y Respeto por los Animales, con las ONG dedicadas a esa misión. La cátedra de Educación Vial, porque es en la escuela que vamos a enseñar a los ciudadanos a no cruzar el semáforo en rojo y a respetar el espacio público. Junto al Intran, vamos a desarrollar la cátedra de Educación Vial. Y también estamos desarrollando la cátedra Merengue, junto a destacados investigadores del Merengue, como Uchi Lora, como Rafael Chalju Mejía y como Rafael Solano. Nuestros muchachos tienen que saber qué es eso que se llama Merengue, de dónde viene y qué significado tiene en nuestras raíces y en nuestra identidad nacional. Del mismo modo, junto al Ministerio de Deportes, vamos a desarrollar la cátedra de Deportes. Prepárense para ver en televisión a nuestros buenos peloteros Raquel, enseñando a los muchachos a jugar pelota, enseñando a un bateador a cuadrarse, enseñando a quechar y enseñando a correr. Vamos a ver a un buen tenista enseñando tenis de mesa. Vamos a ver a un buen ajedrecista enseñando la organización del deporte de la ajedrez. Y así como esa cátedra, vamos a desarrollar 25 cátedras ciudadanas, que son para llenar de contenidos curriculares lógicos, útiles y trascendentes, eso que llamamos el cascarón vacío de la clandestendida. En otro orden, ya estamos construyendo, concluyendo, el levantamiento nacional de la conectividad de nuestros planteles. Realizamos un mapeo del nivel de alcance de la suplidora de conectividad a los hogares de los estudiantes y está en curso el proceso de discusión para su implementación. Como se previó en el plan, para dotar procesualmente de dispositivos tecnológicos a nuestros estudiantes, ya se está lanzando en el día de hoy el proceso de licitación nacional e internacional para adquirirlo. Lo que dijimos el 24 de agosto se cumple al pie de la letra. No hemos dejado un solo segundo para garantizar que paulatinamente vayamos llegando a cada uno de sus estudiantes, garantizándoles internet en sus casas y un dispositivo tecnológico en sus manos. Pero no podíamos sentar a tener eso para comenzar la clase. Las clases comienzan ahora, en esta semana y en este día. Y cuando vayan incorporándose los que alcancen conectividad y les dotemos de dispositivos, serán también incorporando a ese tipo de educación virtual que, insisto, no es lo mismo que la educación a distancia. Al efecto, se creó el Comité Institucional de Compras del Ministerio de Educación. Y simultáneamente se realizó un levantamiento general del estado de la planta física ecolar en el país y se ha preparado la licitación para repararla. Y me preguntan, ¿cómo me están hablando de educación a distancia y me están pensando en la planta física? Porque esta que tenemos hoy no es la vida como es, ni es la vida como va a ser mañana. La vida de mañana no es con mascarilla. La vida de mañana es abrazados. Y vamos a volver a la escuela. Y vamos a cantar el himno en la escuela. Y los niños se van a abrazar de nuevo. Y se van a querer de nuevo. Y van a intercambiar juguetes. Y van a intercambiar merendas. Y van a abrazar a su maestra con el mismo amor que lo ha hecho siempre. Y debemos estar preparados para cuando la situación de la evolución de la pandemia lo permita, comencemos ese retorno gradual a la escuela que no ha debido nunca ser cerrada. Nos han preguntado mucho, he visto que le han preguntado al señor presidente, ¿qué vamos a hacer con el tema de la alimentación escolar? Les comparto que en esta semana, en toda la República y en todos los centros, se va a estar sirviendo alimentación escolar a todos los estudiantes de la República Dominicana. Con cinco características básicas. Primera característica, que parten de la tabla alimentaria de la FAO para garantizar que tienen los nutrientes que demandan los estudiantes de acuerdo a sus edades. Segundo, vamos a priorizar los alimentos de producción nacional para impulsar la producción de la República Dominicana. Tercero, vamos a servir alimentos crudos para garantizar su permanencia y su idoneidad. Cuarto, los alimentos serán entregados semanalmente. Y quinto, el centro educativo será el punto de contacto para entrega de los alimentos a su familia. La familia que tenga un niño en la escuela, presidente, recibirá una ración. Pero si la familia tiene cuatro hijos, va a recibir cuatro raciones de alimentos. El punto más alto de la alimentación en la República Dominicana logró aportarle a los estudiantes alrededor del 49 o el 50% de los nutrientes que necesitamos. El producto que comenzamos a entregar esta misma semana les aportará a nuestros estudiantes el 75% de la necesidad alimentaria, según la tabla de la FAO. La implementación de todas estas políticas sociales son los referentes a tecnología, conectividad, capacitación docente, contratación de medios, acondicionamiento de planta física y alimentación escolar tendrán un costo para el gobierno dominicano de aproximadamente 50 mil millones de pesos. Sacrificio que se hará a pesar de la crisis económica generada por la pandemia gracias a la voluntad política de nuestro presidente Luis Abinader.